Buenas tardes profesor, somos el grupo constituido por Elitza Espinosa, Tiare Lillo, Renata Paredes, Elena Tobar y Vicente Vera y presentaremos la actividad 7 de Laboratorio 3, la cual consiste en comparar los niveles de glucosa antes y después de una inyección de insulina. Los objetivos de este práctico serán comprender algunos conceptos necesarios, tales como qué es la glucosa, qué es la insulina y qué es el glucagón, conocer el efecto de la insulina en la diabetes tipo 1 y 2 y analizar los resultados obtenidos mediante un simulador. Para comenzar esta actividad debemos tener súper claro el concepto de glucosa, el cual hace referencia al azúcar que se encuentra en nuestra sangre. Esta es mayoritariamente obtenida de los alimentos que consumimos día a día y es muy importante ya que no atarca la energía suficiente para el buen funcionamiento de nuestras células. El órgano encargado de controlar los niveles de glucosa en la sangre es el páncreas, ya que este está constituido de células que secretan hormonas que cumplen dicha función. Por un lado tenemos las células alfa que secretan glucagón y por otro lado tenemos las células beta que secretan la insulina. La insulina es una hormona que es secretada por el páncreas cuando los niveles de glucosa en la sangre son altos. Lo que hace la insulina es llevar las glucosas a las células para que éstas la ocupen de manera de energía y además que el hígado la almacene en forma de glucógeno de manera de reserva. El glucagón también es una hormona que es producida por el páncreas pero a diferencia de la insulina es producida cuando los niveles de glucosa están bajos, por lo que es liberada para que viaje al hígado y éste libere las reservas de glucos que no quede almacenado y suban los niveles de glucosa. La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica que se padece cuando el páncreas no puede producir insulina, la cual es la encargada de amabilizar glucosa en el interior de la célula, por lo que ésta se va a acumular en el torrente sanguíneo, lo que va a generar hiperglicemia, algunos síntomas de la diabetes tipo 1 son admisión frecuente, hambre extrema y visión borrosa. La diabetes tipo 2 comienza mayoritariamente con resistencia a la insulina, donde las células no responden con normalidad, por lo que se va a producir más insulina pero a la larga no se va a poder producir la suficiente, lo que va a provocar unos elevados niveles de glucosa en la sangre. Algunos factores de riesgo son la obesidad, el sobrepeso y la genética. Ya, la aloxana es un fármaco que es análogo a la glucosa, que al administrarse destruye las células beta del páncreas y viviendo así la producción de insulina, causando que los niveles de glucosa se disparen y la aloxana al ser administrada produce signos que son típicos de una diabetes mellitus tipo 1. Aquí podemos observar nuestra parte del simulador donde tenemos la rata de control, la rata experimental, queringuillas con insulina, solución salina y aloxana, nuestra unidad de incubación de tubos y el dispensador, nuestra tabla de datos, la pantalla que nos indica la densidad óptica y los niveles de glucosa y el espectrofotómetro. La diferencia entre la rata de control y la rata experimental es que la primera va a tener solución insulina solamente para comprobar que esta no sea la que modifique los datos del experimento y la segunda es la que tendrá el organismo modificado con aloxana. La curva estándar de glucosa registra cambios en el nivel de glucosa en la sangre con el tiempo, lo que permite medir la capacidad del organismo para la metabolización de glucosa. Con esto se puede diagnosticar una serie de enfermedades como diabetes, diabetes gestacional e intolerancia a la glucosa. Ahora pasaremos a la parte experimental y lo primero que haremos es obtener una curva estándar de glucosa. Para esto, con ayuda de un espectrofotómetro, obtendremos una gráfica estándar de glucosa como esta. Seguido de esto, vamos a medir los niveles de glucosa en la muestra de sangre. Primero inyectaremos a la rata control una solución salina y a la rata experimental una solución con aloxana. Tomaremos las muestras y procedemos a analizar los datos. Observamos que la solución salina, que corresponde a la rata de control, los niveles de glucosa son de 87 miligramos por decilitro. En la rata con aloxana, los niveles de glucosa son mayores, correspondiente a 129 miligramos por decilitro. Ahora procederemos a inyectar insulina a ambas ratas. Y volvemos a medir los niveles de glucosa. A la rata de control, se mantienen los niveles de glucosa en 87 miligramos por decilitro. Y en la rata experimental que fue inyectada con aloxana, los niveles de glucosa disminuyeron a 97 miligramos por decilitro. De este modo, podemos observar que el efecto de la insulina al inyectarse en la rata experimental inyectada previamente con aloxana disminuye los niveles de glucosa de 129 a 97, siendo un cambio considerable, haciendo de este modo que la glucosa en sangre, gracias a la insulina, pueda pasar hacia las células. De este mismo modo, funciona la insulina cuando es inyectada en los seres humanos. De modo que se utiliza la insulina como un tratamiento para las personas que tienen diabetes tipo 1 y tipo 2, ya que estas no pueden producir, como se explicó anteriormente, la insulina necesaria para tratar con el azúcar y la glucosa en la sangre. De este modo, como conclusión, podemos ver que se comprendieron los conceptos esperados, como la insulina, glucagón y glucosa. Conocimos los efectos de la insulina en los distintos tipos de diabetes y analizamos los resultados obtenidos en la actividad número 7, que son la baja de glucosa en sangre en la rata experimental. Ahora puede ver nuestra bibliografía, y con esto termina nuestra presentación. Muchas gracias.